Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como a ella Solo se quiere, una sola vez Luna, tú que eres como Y cura, que la noche nos alumbra Juntito con las estrellas Y una de mi canción Ay, no Ay, no Sensación Mi mujer ya me está consumiendo Estoy acostumbrado de que mi sentimiento O de que me está cayendo O de que me está comiendo Pero no, pero no Escuchaba En la fruta mi palabra se quedó Por el palo que cayó Con mi mala suerte Te dejó queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Te dejó queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Come quiera y come que Come quiera y come que Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado ¡Uh! Sensación ¿Por qué? Sensación ¡Ah, ah! Quiero llorar Y nos vengo a la fruta Ay, mi mujer Se ha vuelto un comeque Quiero llorar Y nos vengo a la fruta Ay, mi mujer Se ha vuelto un comeque ¡Ah! Cuando miro tus ojitos Parece que están llorando Ay, dime, negra De mi vida Y si Ay, si de mí Te estoy acordando Otra, papi, otra Cuando esté bebiendo Yo sigo sufriendo Por la misma mujer La sigo esperando Y hasta que yo no llegue Yo no dejo de beber La sigo esperando Y hasta que yo no llegue Yo no dejo de beber No conmigo Porque choca, mami Cállame una cosita más suave No hay que sienta la boca Madera, ay besito Madera que yo quiero y que yo no puedo vivir Tu corazón me palpita y de mis pechos te quieren salir Ay caramba, ay hombre Ay madera, ay besito Papi como es que tu me quieres Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón Música Soy un hombre divertido Yo no sé lo que trinteres Soy un hombre divertido Yo no sé lo que sufrir Soy un hombre divertido Y cuando llegue una pieza Soy un hombre divertido Yo me pongo a divertir Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido, ya no sé lo que sufrí Soy un hombre divertido, por eso nunca me canso Soy un hombre divertido, de cantar y de reír De cantar y bailar, de cantar y bailar De bailar y reír, de bailar y reír De solarme en la fiesta, buscarme una jeba y reír De cantar y bailar, de cantar y bailar De bailar y reír, de bailar y reír De solarme en la fiesta, buscarme una jeba y reír Conmigo no se meta Porque a mí se me respeta Conmigo no se meta Porque a mí se me respeta Bueno, bueno Un momento por favor Señores bailarines y bailarinas Mirando un ratito acá Un ratito Un ratito Vamos a interactuar Todo lo que yo diga Usted lo repite Somos sensación orquesta de Barranquilla Ganadora de siete congos de oro En el carnaval Gracias a ustedes Al público que siempre está apoyándonos En nuestras estaciones Bueno Cuando yo diga arriba la mano Arriba Cuando diga abajo Para allá Para acá Y así decisivamente Ya saben mi gente Dice Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Abajo la mano Una palmadita 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 Arriba la mano 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 Seguimos Nos vamos Seguimos Nos vamos Seguimos Seguimos Sí Nos vamos Seguimos Sí Nos vamos Állate, que te dicen Agacha, agachate, agachate ¡Menea, paneate, panea! ¡Sacude! ¡Una Uye! ¡Sensación Prochente! Muchísimas gracias Dime, Jarly ¡Sensación Prochente!